Ya, yo conmigo junto a ella Tu corazón parece el único Pensaba en ganar esta guerra Por sentir su cuerpo caliente Por escuchar su respiración tan cerca Aparando su lengua y sus labios En el paso son los salientos Así No es nada más que hoy Con unidad, con unidad, con unidad En el cielo, con unidad Son arrojando Son los destinos sinceros Y yo sé que me todo se siento Era no más que no me parece que no No es nada más que no me puedo No es nada más que before No sé quién Ya no es nada más que no me parece que no lo es ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video